Para el buen uso del soldador TIG deberemos usar de manera obligatoria los siguientes equipos de protección individual. Máscara de soldadura, orejeras, ropa protectora o mono, siempre de color oscura, nunca blanco, guantes de cuero, botas de protección. El soldador TIG o soldador por arco de gas tungsteno es una técnica de soldadura que emplea gas argón en un estado plasmático generado por la descarga en arco entre electrodos de tungsteno. Este gas adquiere propiedades eléctricas al pasar al estado plasmático a determinadas condiciones de intensidad y voltaje de la corriente eléctrica. Utiliza como material de aportación un electrodo permanente de tungsteno no consumible, aleado en ocasiones con torio o circonio y que apenas se desgasta la punta del electrodo. Se puede añadir material de relleno en la soldadura proporcionado por varillas. La zona de soldado está generalmente protegida de la contaminación atmosférica por el uso de un blindaje inerte o gas de cubierta, argón o helio. Estas máquinas soldadoras utilizan solamente gases inertes o no inflamables para la protección del arco durante el proceso de soldadura. Es posible su aplicación a la mayoría de metales y aleaciones de uso normal. Lo más común es realizar el soldeo de uniones entre piezas del mismo material, sobre todo hierro y en forma de plancha, tubo, hueco, varilla. Dependiendo del metal que se vaya a soldar, se utilizará un tipo de hilo u otro, habiendo específicos para hierro, bronce y acero. El material utilizado debe estar limpio de pinturas o restos de soldaduras, óxidos, grasas y cualquier otro tipo de materiales no ferrosos. El soldador por arco de gasto tungsteno es una maquinaria dispuesta en el despacho de préstamo. Para su utilización se debe solicitar el soldador al técnico correspondiente. La máquina debe utilizarse en la zona del taller destinada a corte y soldadura. Para acceder al uso de esta máquina, el estudiante deberá haber realizado una práctica de formación en el uso de los talleres llamada práctica preuso. Esta práctica proporcionará al estudiante las destrezas básicas para utilizar de un modo adecuado, responsable y autónomo el soldador por arco de gasto tungsteno. En ningún caso, el estudiante podrá usar el equipo de forma autónoma sin la realización de su correspondiente preuso, que está constituido por diferentes partes. La antorcha o pistola de soldadura, que consta de un mango y un potenciómetro. El cilindro de gas protector, que contiene el gas a alta presión y está provisto de un regulador que permite medir el flujo gaseoso. La manguera de suministro de gas. El electrodo de tungsteno. La fuente de energía aporta la energía suficiente para fundir el alambre en la pieza de trabajo. El amperímetro indica los parámetros de soldeo de tensión y mide la intensidad de la corriente. El voltímetro indica los parámetros de soldeo en voltios. El cable de potencia. El cable de retorno. La pinza de masa. Antes de comenzar, se debe tener en cuenta el ajuste de algunos parámetros clave como la distancia entre el electrodo de tungsteno y la pieza. 5 milímetros máximo de salida del electrodo de tungsteno fuera de la tobera TIG. 5 milímetros como máximo de distancia de la punta del electrodo de tungsteno a la pieza que queremos soldar. El ángulo de la antorcha con una inclinación de 90 grados. El caudal de gas protector usa un caudal comprendido entre los 6 y los 12 litros por minuto. Depende del material y alambre utilizado. Deberá cubrir la superficie a soldar de manera que permanezca brillante sin opacidades con el cordón o de lo contrario, el caudal de gas es insuficiente. El flujo de gas debe empezar antes del cebado y mantenerse hasta después de la extinción del arco. El material aporte para soldar con TIG se debe mantener dentro del flujo de gas varilla con el material de aporte. La intensidad de corriente controla el aporte de calor, el tamaño de la soldadura y la profundidad de penetración. El voltaje del arco controla el perfil de la soldadura. La velocidad de soldeo. Debemos tener en cuenta la relación entre diámetro del electrodo y la intensidad de la corriente a utilizar dependiendo del grosor de la plancha. Por ejemplo, para una plancha de 2 milímetros utilizaremos un electrodo de 2 milímetros de grosor y una intensidad entre 100 y 200. Deberemos recordar que esta maquinaria tiene riesgo de encandilamiento, quemaduras de piel y ojos y por ello se debe evitar exponerse sin equipo de seguridad a los rayos. Esta maquinaria tiene riesgo de intoxicación por respiración de humos y gases. Antes de comenzar, es aconsejable realizar pruebas previas con restos de material similar a soldar para asegurar un buen acabado. Es muy importante tener en cuenta una serie de precauciones específicas a la hora de utilizar el soldador TIG. Evitar tocar el material metálico con las manos por riesgo a quemaduras. Nunca se sujetará con la mano la pieza a trabajar. Jamás mirar directamente el arco de soldadura. Siempre hay que llevar la pantalla de soldadura. Cuando se haya terminado el trabajo con el soldador TIG, se deberá dejar la máquina y el puesto de trabajo en las mismas condiciones que se encontró. Encender la máquina mediante la toma de red correspondiente. Fijar la conexión o pinza de masa a una de las zonas metálicas que tengamos cerca, como la mesa o la pata de la mesa. Abrir el cilindro de gas protector. El caudalímetro que regula el valor de flujo deseado, no debemos tocarlo, viene ya ajustado por el técnico. Graduar el voltaje y la corriente del equipo de acuerdo al tipo y espesor de metal a unir. Colocarse los equipos de protección específicos para la soldadura y, muy importante, la pantalla de soldadura. Encender el arco aproximando la pistola a la pieza. La soldadura de la pieza se realizará por medio de puntos de soldadura o cordones. Este tipo de soldadura es de las más limpias y con mayor durabilidad. Para apagar el arco, se separa la pistola del metal. Repetir el proceso las veces que sea necesario para realizar el soldado completo de la pieza. Una vez terminado el trabajo de soldadura, se podrá repasar la pieza para eliminar las protuberancias de los puntos y cordones realizados si se considera necesario. Recuerda que para el uso del taller de metal de la Facultad de Bellas Artes de Altea, se deben respetar las siguientes normas básicas. El acceso al taller de metal es exclusivo para estudiantes matriculados en la UMH o personas autorizadas explícitamente por la dirección del centro. El estudiante debe seguir en todo momento las indicaciones del profesor o el técnico especialista en lo referente al uso del espacio, las herramientas, maquinaria y el material ubicado en cada uno de los talleres y laboratorios, evitando tomar iniciativas que supongan un riesgo para la persona, maquinaria, herramientas o cambio de mobiliario. Una vez finalizada la tarea, se deberá dejar todo como estaba. El alumno debe extremar el cuidado del espacio y el material ubicado en los distintos talleres y laboratorios, y durante su uso quedarán bajo su responsabilidad. Está prohibido acceder a los talleres y laboratorios con comida o bebida. Está prohibido acceder a los talleres y laboratorios con animales domésticos. Está prohibido acceder a los talleres y laboratorios sin disponer de herramientas en préstamo o emplear herramientas de los talleres en condiciones físicas o mentales alteradas por el uso de bebidas alcohólicas o de sustancias estupefacientes. Uso obligatorio de indumentaria de seguridad y protección adecuada, como medidas de prevención de riesgos laborales. Junto a las máquinas encontrarás información sobre las medidas de seguridad a emplear y el correcto uso de las mismas.